Hola amigos de Gol México. El partido de Deportivo Zaprisa vs. Real Estelí por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023 se resolvió con un empate 2-2 y una clasificación del club nicaragüense. El cuadro visitante hizo una gran labor y sacó adelante la ventaja que tuvo en la ida. Como se vio en la ida, Real Estelí es un buen equipo y en el inicio del cotejo intentó esconderle la pelota a los morados. No sufría mucho, pero de igual forma Zaprisa encontró el gol al 18. Jabón East fue habilitado. Polémica por posible fuera de juego, sacó al portero y puso el primero. Más allá de caerse anímicamente, Real Estelí siguió su plan de juego con la posesión de balón. A partir de eso generó ciertos acercamientos al área, pero le faltó una mejor finalización de las jugadas. No obstante, eso cambió en el génesis del segundo periodo. Al 50, Bayron Bonilla se juntó con Bansi Hernández y la jugada acabó con un centro dentro del área donde Fidel Escobar terminó metiendo la pelota dentro de su propio marco. Ese gol le puso punto y final a la posibilidad de penales. Por ello, Zaprisa se mandó inmediatamente hacia el frente ante la necesidad de dos goles para remontar en ese momento, aunque lo hizo con más ímpetu que buen fútbol. Zaprisa la pasa mal, que el Estelí sigue íntegro, absolutamente claro en lo que tiene que hacer, con mucha solidez defensiva y con un buen trabajo desdoble para ir en punta ataque, que debió haber encontrado ya dos anotaciones más, que juega mejor que el Zaprisa y que Zaprisa, Eduardo, pase un tra... ¡Ojo! ¡Fletes de cabeza! ¡Gol! Y sobre segundo modo, señor que majestuoso, en un salto primoroso, Marvin Fletes y ¡Bum! Adentro al puro ángulo superior, de mano izquierda, a pesar de lo que ha falmarado, de volver a ver El equipo morado quedaba mal parado en varias oportunidades y al 70 los nicaragüenses clavaron el tercero. Marvin Fletes en un córner le ganó a todos y puso todo de cabeza para los tibaseños. Global 1-3. Pero Zaprisa no se iba a rendir así de sencillo. Al 81, Orlando Sinclair acortó distancias en un pelotazo donde el delantero Kendall Waston pivoteó de gran forma. Eso sí, aún le faltaban dos goles para la remontada. Ahora Real Estelí jugará las semifinales de Copa Centroamericana ante Independiente de Panamá. Los morados terminan acá su participación en el torneo, a pesar de ser uno de los favoritos.